Que deje de gastar en comprar panorámicos y comprar publicidad en revistas y ese dinero lo gaste, pues de perdido en llenar la presa o que lo gaste en programas de salud, programas de educación. ¿En los penales también se debería invertir? En los penales, en seguridad, lo puede invertir en cualquier cosa, cualquier cosa está mejor utilizado que en la publicidad personalizada que el tanto crítico del gobierno de Rodrigo Medina. Si ya fue un recurso del Estado, ahí sí tendría que intervenir la autoridad o podría hacerse algún proceso por uso personal de recursos públicos. No lo sé, porque finalmente es publicidad que están comprando. Vuelve a ser un tema de compra de publicidad. Aquí lo que pareciera es que es el tema poco moral o poco ético de que en campaña siempre criticó el gasto de publicidad, compra de publicidad y eso lo está haciendo. Pero la ley prohíbe el uso personalizado de la propaganda, ¿no? No, la ley prohíbe promocionar la imagen de los funcionarios fuera de los pedidos establecidos para los informes. ¿Estamos en ese caso? Estamos en ese caso y habría que ver si procede o no procede. Como ya habíamos comentado en algún momento, el tema de las revistas es algo que todavía el tribunal electoral no ha resuelto. Si se considera propaganda personalizada o no, por eso vemos que este recurso ha sido utilizado por el Estado. ¿Qué tan grave es que él mienta? ¿Por qué le había dicho que no había tenido un costo para el Estado? Pues es muy grave porque puede ser que no le haya costado al Estado, puede ser que le haya costado a sus patrocinadores, o puede ser que tenga patrocinadores, promotores, amigos de confianza, proveedores del Estado que sean los que hayan pagado. Pero si está mal que mienta. Pues estrictamente hablando, pues está mal que tenga incluso la publicidad. ¿Y el que tenga esos patrocinadores en un momento dado también debe de aclararlo porque genera compromisos? ¿Habría que aclarar qué compromisos ha hecho con ellos? ¿O si se van a preguntar patrocinadores? No sé si sea el momento de aclarar eso, porque finalmente está fuera de una época electoral. Creo que lo que es más importante es que la autoridad electoral sancione ese tipo de propaganda. Sancionada ese tipo de propaganda, pasaríamos a la segunda parte. ¿Y cómo será?